La línea de quinoa, lista para comer. Dentro de lo que viene a ser la tendencia del mundo moderno, es muchas veces comer en el trabajo y no tener mucho tiempo para cocer los alimentos. Entonces, esta es una ventaja que estamos ofreciendo al consumidor peruano, en el sentido de darle nutrición y conveniencia al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, con este quinoa lunch de caza verde, usted encuentra en este caso específico un pesto, que está hecho con albahaca que nosotros mismos le hemos cultivado, que es mezclable con el vasito de quinoa que ya está cocido y al medio tiene una cucharita. Entonces, es factible de mezclarse y consumirse inmediatamente. Por otro lado, dentro de lo que continúa siendo la conveniencia, tenemos siguiendo el mismo concepto, por ejemplo aquí, esta es quinoa negra metida en un vasito, el vasito es pelable totalmente y la quinoa, en este caso la quinoa negra, está lista para consumir también o mezclar con los alimentos que ustedes prefieran. Ahora vemos que tiene esta quinoa chaufa. Exactamente. Entonces, la quinoa chaufa es otro producto que nos permite, con el sabrosísimo gusto del chaufa peruano, deleitarnos, pero con quinoa esta vez. Es decir, deleitarnos con un valor nutritivo todavía mayor del que normalmente estamos acostumbrados, porque además estamos hablando de pedazos de espárrago, pedazos de pimiento que acompañan al quinoa chaufa. De igual manera, tenemos en el caso del quinoto, que es la quinoa tal cual, cocida a la primavera y también con finos pedacitos de alcachofas, de espárragos, de pimientos. Estos productos que están saliendo con quinoa, ¿dónde se pueden conseguir? En nuestras tiendas Casa Verde, en este momento, nosotros tenemos una tienda Casa Verde que está en Miraflores y tenemos una web también. Ustedes normalmente han tenido más productos de espárragos, ¿cómo así se animaron a entrar al mundo de la quinoa? Bueno, realmente nosotros compartimos entre lo que viene a ser espárragos, pimientos, alcachofas, paltas, uvas, mangos. Tenemos una amplia gama de productos. Naturalmente, la quinoa es, claro, un producto conocido en Perú, milenario, pero que ha destacado a nivel mundial por el alto contenido de nutrientes, siendo per se una proteína. Entonces, eso ha motivado a que nosotros desarrollemos la quinoa, poniéndole toda la tecnología en el campo disponible para aumentar la productividad, a ser más eficiente y, por lo tanto, contribuir no solamente con el consumidor peruano, sino con el productor peruano, aumentándole la tecnología en el campo. Bien, entonces, a partir de hoy ya está la venta en Casa Verde. ¿Puede invitar a nuestros televidentes? Por favor, siéntanse ustedes libres de consumir un producto nutritivo, muy, 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 muy nutritivo y fácil de consumir. Diríjase a nuestra tienda Casa Verde, que está en Miraflores. Nuestra página web es www.casaverde.com.pe. Gracias.